Hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fátima Gómez. Sea bienvenido a tu horóscopo del mes de agosto de 2017. Vamos a ver Libra cómo te irá en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero como siempre quiero aclarar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personal o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted se contacte conmigo de manera personal y privada. Bueno, vamos a ver cómo será para ti en el amor este mes. Este mes será un mes de disfrute, de amor, de compañerismo, de disfrutar de la sexualidad, de la intimidad, de renovar tu relación de pareja. Será un mes excelente para quien quiere comprometerse, para que tú dejes todas las otras cosas de lado y céntrate más en tu relación. Es momento de permitirse, de disfrutar, de amar, de tomar a esta persona, asumir compromiso, de viajar, de pasear, de compartir cenas y de disfrutar de una relación seria, de compromiso, pero también con mucho placer y mucha alegría. Si usted está solito o solita, es momento de conquistar, de poner su mejor ropa y obviamente su mejor sonrisa y conquistar la persona que usted quiere. Bueno, a nivel de trabajo este mes será un mes regular. Algunos temas pendientes que le gustaría haber solucionado y que todavía no están solucionados, pero que tiene que poner su atención, trabajar, organizar y obviamente poner en práctica todo lo que usted quiere para que usted logre salir de los problemas que está. El mes de moverse, de poner su energía, su ganas, de motivarse y obviamente generar los cambios necesarios, ver a dónde está deficiente para solucionar y para que le vaya muy bien, tanto en el laboral como en el económico. En la salud veo que será un mes bueno para ti, tiene algún problema, será revelado, será descubierto, estará en tratamiento, estará sanándote, recuperándote, recuperando sus energías y obviamente que se recomienda que cuide tu salud mental, tu salud física, también que esté en contacto con la naturaleza, con la alimentación sana, evitando azúcares, evitando grasas y trabajando en tu alegría, en tu ánimo. ¿Ya? Para que te recuperes y esté muy bien en todo. Que sea un mes muy positivo para ti. Bueno, los números de la suerte para ti, para este mes, que están cargados de mucha vibración energética positiva, son los números 7, 19 y 24. Si usted tiene una reunión, un evento, una cita profesional, amorosa, sea lo que sea, incluso los juegos, trate de utilizar estos números, sus combinaciones y obviamente que le irán muy bien. Bueno, espero que entiendan que el horóscopo que entrego es para que tú avalúes, para que tú analices y obviamente generes los cambios necesarios para que te vaya súper bien. Que sea un mes de mucho resto, mucha alegría y mucho amor. Bendiciones. Namaste. Gracias. 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 Gracias.